Autoridades de San Cristóbal, Xuchitlahuaca, de la comunidad chonteca, exigieron se garantice la validad de sus sistemas normativos y el ejercicio de su jurisdicción indígena, por lo que demandaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no criminalice la aplicación de sus normas comunitarias. En el año 2000, el señor Guillermo Rivera fue regidor del ayuntamiento, siendo presidente el señor Rosalino García Rivera. Él conoce todas las carencias, todos los usos y costumbres en los cuales nos regimos como pueblos chuchotecas. No le interesaba la reforestación, él estaba en contra de la reforestación. Y así seguimos, desgraciadamente, en el 2012, cae el proyecto en la zona donde él pastaba sus animales. ¿Qué pasa? Él precisamente desde ahí se se volvió rebelde, ya no cumplió con sus tequios, con sus faenas. Al contrario, él siempre buscando la manera de perjudicar a la reforestación. Asimismo, pidieron al Poder Judicial de la Federación ejecuta el castigo correspondiente bajo el resolutivo que la Sala de Justicia Indígena resolvió para que Guillermo Rivera pague los daños por invadir un predio municipal de reserva ecológica que con su ganado caprino dañó. Antes de este comisariado, habían bajado dos veces sus animales al corral municipal por estar pastando en las áreas reforestadas. Yo le dije al muchacho, oye, ¿por qué pastas los animales ahí en la zona reforestada? ¿Qué no sabes que los árboles, de ahí viene la lluvia? Por eso se hace con el sacrificio de la comunidad. Dice, no, ya mi padre fue y le dio una arrastrada al ayuntamiento porque fueron puros pendejos chamacos. Felizmente toda mi familia conoce de leyes, sabe de leyes. Pues parece que no le digo. Ante esto, la Asamblea Comunitaria acordó retener al ganado mientras el dueño resarcía el daño. Y hasta el momento las autoridades no han solucionado esta problemática. Sin embargo, los inconformes con esta denuncia ante los medios de comunicación esperan tener una pronta solución. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.